Mañana ya, la sangre no estará, acá en la lluvia, se la lleva, acero y piel, combinación tan cruel, por algo en nuestras mentes queda, un acto así terminará, con una vida y nada más, nada se logra con violencia, ni se logrará, aquellos que han nacido en un mundo así, no olviden su fragilidad, lloras tú y lloro yo, el cielo también, el cielo también, lloras tú y lloro yo, que fragilidad, que fragilidad. Música 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 Música